Lo que se ve no se pregunta, divorciada, feliz, siempre positiva. Un error que él cometió cuando... No quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia. Ella nunca dijo que se había divorciado, pero de repente como dicen que ahora ya anda de la mano de un señor... Desde el 2020 empezaron a surgir muchísimos rumores que aseguraban que Gretel Valdés ya se estaba divorciando de su esposo. En ese momento la actriz negó absolutamente todo, asegurando que ella seguía muy enamorada de Leo Klerk. Tuvieron que pasar muchos meses para que la guapa actriz de telenovelas finalmente confirmara que ella sí se divorció de Leo. Y es que recientemente la periodista mexicana por excelencia Patti Chapoy aseguró que Gretel ya tiene nueva pareja. Y es que el corazón de la guapa actriz no solamente estaría ocupado, sino que esta persona se lleva extremadamente bien. Con el hijo de Gretel Santino Borghetti. Se había divorciado, pero de repente como dicen que ahora ya anda de la mano de un señor, pues ahora ya dijo... De un señor. A través de una sesión de preguntas y respuestas realizada en su Instagram, Gretel respondió que efectivamente lo que se ve no se preguntaba, que ella estaba feliz y divorciada. Yo creo que ella ya quería decir que está separada. Pues qué bueno. Sí, de acuerdo. Una de sus amigas que se encontraba con ella en ese momento dio a conocer que hace un año y medio no veía a Leo Claire, lo que hace suponer que efectivamente desde el 2020 la relación entre Gretel y Leo sí se enfrió bastante. Muy bien por mi Gretel, pero esto es avisar, ya desde hace mucho estoy sola, traigo torta nueva. En el programa Ventaneando dieron a conocer la noticia de que a Gretel la vieron de la mano de un nuevo galán. Por esto mismo los presentadores aseguraron que a Gretel ya le urgía dar a conocer que estaba divorciada de Leo, por si acaso la llegaban a ver con este nuevo galán, lo cual ya sucedió. Gretel ya le está poniendo el cuerno con otra persona, por esto mismo dijo, ¿saben qué? Sí estoy divorciada. Y después, qué casualidad que Ventaneando, y sus cámaras la captaron con otro hombre. Gretel Valdés y Leo Claire contrajeron matrimonio el 10 de diciembre del 2018. A partir de ese momento el joven empresario empezó a ganar muchísima popularidad en México, porque además debemos de decirlo, es un hombre bastante guapo. Gretel por supuesto no se queda atrás, así que eran la pareja perfecta. Tras contraer el matrimonio con Gretel Valdés, la pareja nos presumía a lo grande por todas las redes sociales. Los momentos tan felices que vivían juntos, él se mostraba muy cercano a ella, con su familia y con sus amigos. Todo parecía ideal, hasta que de repente, el 28 de julio se supo que Leo había sido agarrado en su natal suiza, por haber cometido algunos actos no legales. En todo momento, Gretel Valdés se mantuvo en silencio, manteniendo un apoyo incondicional hacia Leo. Después, cuando se dio a conocer todo el asunto de Leo Claire en medios de comunicación, Gretel salió a decir que ella sabía absolutamente todo, pero que confiaba ciegamente en su esposo. Al poco tiempo se dio a conocer que Leo no podía salir de Suiza, ya que las autoridades la habían dictado 18 meses de estancia en las instalaciones de las autoridades. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.